Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando vas a downtown Te invito a comer, el amor me queda riquísimo Prepare ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos, como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puesto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puesto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guayas que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ven papi, ven que te tengo una cosita Ella le di cariño pa' que estés suavecita Tu le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando vas a downtown Te pones bellaca cuando soy underground De la que le dan hasta abajo y no se quitan Porque mi bellaquita en mi bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Que los vecinos se enteren Y si llegan los guayas que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita ¡Gracias!